Tú sabes que uno está pasando trabajo desde el chamaquito, ¿me entiendes? Y tú sabes que yo no quiero hablar para ti. Tú sabes que yo trabajo para ti, cualquier cosa que tú quieras, un patrocillo, una sacleta, yo te lo compro porque yo soy tu hermano mayor, yo soy el viejo de la casa. Y tú sabes que mami hoy en día no está, ¿me entiendes? Pero yo no quiero que aquí te pase nada malo en la calle, ¿me entiendes? Y tú tienes que dejar eso, tienes que dejar de estar saliendo tanto, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa, tú tienes que dejar eso, de estar saliendo para la calle, porque en la calle ya están demasiado maniáticos. ¿Tú me entiendes bien? Sí, hermano. Pues yo vengo a hablar, ¿me vamos a hablar? Sánchez, me llamo a mí demasiado preocupado. Y yo quisiera que haya la misa nada malo en la calle, ¿me entiendes? Tantito, tanta, tanta delincuencia, la delincuencia lo mejoró para más, cara de llamar. Guau, señor, señor, yo quiero que tú hagas un ejemplo. Yo te lo compro ya que tú llegues ya aquí. No, no, no. la placa del apartamento la placa que hay aquí no hay placa pero ve aca pero ve aca pero ve aca pero ve aca cuéntame oye pero ve aca pero ve para que me se dañe no 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 vamos a sumar vamos a sumar los coros malos coros para que allí vamos a meterle a su coro malo lo que tengamos que hacer es la vez para que no es cojilla vamos a caer atrás para que allí vamos a meterle aca es el otro yo te dije que es el pellea es el camino es el chamaquita pero tú le dices que no es el paetamiento que patronato oye eso es el chamaquita loco de los paetamientos yo la conoce las caquitas que vemos el paetamiento son muchachas menores que menores y aca con agua y una americana para allá como de 14 años y le dije que que maldito oye yo le voy a decir algo a usted yo podré ser sus cadres pero yo no abuso de mujeres me entiendes aquí en el barrio a mi nadie me conoce como que yo me gusta policial es que nosotros no serán los campos es la ultima vez que esa muchacha cruce que ustedes se pongan que enfocarse por allá o que pongan a hacer lo que sea por ahí va ya yo le di nos la llevamos para otro lado y hagamos malos coros y hagamos malos coros no van a empezar a hacerlo aquí mismo es lo que la quiere para ella es lo que no le puede hacer pero en verdad en verdad aunque no me están encontrando esa vaina dale para acá yo estaba hablando ya con papi prenda entonces él me dijo que que él te va a avisar que es lo que va a decir para que la manita es que no está pero yo donde mi amiguita está llamada y yo aquí por una casa humana cuáles son los tipos yo ni lo conozco por primera vez que yo voy a hacer una infracción y quería obligar a que yo me fuera que yo le dijera donde yo vivía voy a ir a ver yo voy a ir a ver yo voy a ir a ver yo voy a ir a ver a dónde es pidieron plata de Ipa y Río se barajó pidieron plata de Ipa y Río con el veneo de la menor de aquí de la Paita Meco se barajó no hombre no puedo eh oye el día el día que le pase a los el día que están diciendo ustedes lo van a venir a ver un fijo muévelo muévelo para que fuera de ella hermana Desert muévelo es para ti muévelo por ahí no pasa por ahí no pasa ven camine La gente que no cae ni a uno, loco. La gente que no cae ni a uno, loco. La gente que no cae ni a uno. La gente que no cae ni a uno. La gente que está despenga, tú tienes que cuidarte en la calle porque están violando muchas menores en la calle. Sí, en la esquina, esos carajitos de ahí. Diablo, manito le dijo de esto a unos tigres que paran allí en el esquino. Porque me estaban anunciando. Tienes que tener cuidado porque mira, el carajito de ahí, el de la gorrita ese, el de uno y así. Ese tigre ha violado pa' de carajita. Como 15, va. Yo le digo, porque me detecciono que esos menores están violando. Tienes que cuidarse en la calle porque están violando a las menores y así, sin paralean a nada. Ay, yo hasta mañana. Hasta mañana. Cuídate el plato. Cuídate el plato. Cuídate el plato. Cuídate el plato. Cuídate el plato, que pasa todo. Vale menos que entr pads. El maestro te那个 y장 la chamba que esta muy chica es loco la vamos a batallar, que no se lo van a hacer yo necesito que tu me pongas una vaina gente ahí tu me entiendes nosotros hicimos la otra puerta detrás de usted ok yo te sigo ahora vengamos ahora vamos a venir a comprar la corriente no estuvimos nosotros bueno nosotros vengamos ahora tengo rato esperando yo no voy a comprar un refresco le traigo un jugo venga no vengamos ni una vez vamos venga 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 no n ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!